Bueno, ahorita explico el título de la charla, pero quería felicitar a los organizadores de este evento. Para mí es muy bien que se le haga este honor a Samuel Gittler. Me acuerdo que la última vez que lo vi fue aproximadamente como en el 2011 y se le había hecho tres tomos en donde yo había sido como que organizaba eso. Entonces me dice, Carlos, tenemos que organizar el cuarto tomo porque estoy produciendo como cuando empecé mi carrera. Si fue la última vez que casi que... Bueno, el título de la charla va a ser... Les voy a hablar un poco del espacio clasificante de una cierta categoría que es la categoría de cubordismos en dimensión 2 y donde voy a, en especial, especificarla para un grupo finito. Y voy a hablar algunas aplicaciones que ocurren en las teorías cuánticas de campo. Entonces, los objetivos de la charla, en un principio, van a ser propiedades de espacios clasificantes. En un segundo punto, les hablaré de la categoría de cubordismos en dimensión 2 sin la generalización a un grupo. Y para este, pues, nos especificaremos en pi0, en pi1, ¿sí? Y hablaremos un poco del espacio clasificante de la categoría. Entonces, desde un principio vamos a suponer que G es un grupo finito. Y para este vamos a poder definir una cierta categoría y lo vamos a ver. Y también vamos a ver el pi0, el pi1 y su espacio clasificante. Pero el objetivo principal es poder definir para cada grupo finito un invariante mediante toda esta construcción. Va a ser un invariante RG. Y espero poder platicarles algunas aplicaciones. En TQFT. Entonces, nosotros conocemos lo que es el espacio clasificante pero para eso uno habla de una categoría que es la categoría simplicial donde los objetos de mi categoría están en correspondencia con los números naturales en donde son conjuntos que además de tener una estructura de conjunto tienen una estructura tanto de conjunto parcialmente ordenado en donde estos son los elementos de 0 así hasta N y entonces además de eso tengo toda la estructura de quién va a ser menor que quién entonces para mí estos pues los puede uno entender como el 0, el 0, 1 donde estoy poniendo flechas 0, 1, 2 y bueno, así el tetrahedro y los morfismos de mi categoría van a ser las funciones entre estos que sean no decrecientes. Entonces, cuando yo les pongo esta estructura estas van a ser funciones puntores entre categorías. A partir de aquí uno puede hablar de lo que es un conjunto simplicial que es simplemente un puntor contra variante que va a ir de la categoría delta opuesta entonces a conjuntos y pues uno dependiendo de la categoría donde estamos llegando se le llama correspondencia y si le llamamos a espacios pues entonces va a ser un espacio simplicial. Pero para esto entonces uno tiene para esta categoría pues una realización geométrica. y esa realización geométrica nos induce entonces a asignarle a estos conjuntos con esta estructura un espacio. Entonces lo que vamos a hacer es que para mis conjuntos que son puntos pues los veo como puntos para estas cosas los voy a ver como intervalos ¿sí? Y para estos diagramas conmutativos entonces vamos a ver triángulos para un tetraedro que es todo conmutativo le vamos a pegar lo que va a ser un tetraedro. Y entonces de aquí tenemos lo que es el delta n que van a ser todos los puntos x0 hasta xn en rn más 1 tales que su suma de todos estos con todos ellos positivos de los xy es igual a 1. ¿sí? ¿sí? Entonces la realización geométrica va a ser un espacio que va a ser por cada simplex entonces vamos a poner este noten que para esta entonces para un n pues lo voy a mandar ¿sí? a un xn entonces vamos a poner estos desde n mayor que 0 a ponerle i y vamos a hacer una identificación mediante una adjunción pues ¿cuál adjunción? noten que entonces aquí vamos a tener para cada función no decreciente vamos a tener una función que va al revés pero también para esas funciones mediante cómo se va cada vértice a cada vértice vamos a tener una cosa que va a ser covariante entre los simples geométricos ¿sí? entonces vamos a tenerlo bajo la adjunción que va a ser este ese xf de a se va a relacionar con delta f de s de a ¿sí? y entonces ahora lo que vamos a tener es para una categoría c pues yo le quiero asignar también una construcción geométrica entonces para una categoría c lo que vamos a asignar va a ser un conjunto que va a ser el nervio de la categoría en donde para el punto n pues van a ser simplemente los juntores de este visto como categoría ¿sí? a la categoría que yo estoy tomando y entonces las funciones no decrecientes me van a definir por los mapas adecuados para que esto sea un conjunto simplicial y la realización geométrica del nervio de la categoría lo voy a definir vamos a ponerlo acá el clasificante de la categoría simplemente va a ser la realización del nervio ¿sí? asociado a la categoría ¿sí? entonces le voy a poner ciertas propiedades que definió Quillen en su artículo tan importante que es el de Heiger Algebraic Cateori entonces propiedades ¿sí? del juntor ¿sí? B primero es que este juntor no solamente es un juntor ¿sí? sino que es un dos juntor entonces este va de categorías ¿sí? a espacios topológicos y entonces a una categoría le asocia un espacio topológico a un juntor entre categorías le va a asociar un mapa continuo que va a ser este pero algo importante es que entre juntores tenemos dos morfismos que son las transformaciones naturales entonces si yo tengo dos juntores hay una transformación natural y a esta le va a corresponder una homotopía pero ¿cómo lo hacemos? pues esto uno tiene que si tenemos una transformación natural pues entonces tenemos digamos este f este se llama g g de x entonces lo que uno puede hacer es que esta transformación natural me va a definir un juntor alfa que va a ir de la categoría por la categoría intervalo que nada más es esta es de 0 hasta 1 me va a definir esto y entonces como el functor clasificante uno puede probar que conmuta con los productos entonces este va a inducir una homotopía exactamente entre los dos funtores entonces esto me va a dar una homotopía ¿sí? tal que pues si la llamo como h entonces h de 0 es igual al clasificante de f y h de 1 es igual al clasificante de g ¿sí? entonces como aplicación inmediata una transformación natural que tenemos es por ejemplo primera propiedad es si la categoría tiene un objeto inicial o final entonces tenemos una transformación natural al functor que proyecta todo a un punto ¿sí? entonces eso me quiere decir que este functor pues va a ser la categoría va a ser contractil ¿sí? si yo tengo o sea un punto final entonces tengo para este se viene por acá ¿sí? aquí voy a tener este prima todos estos significaría que yo puedo construir una transformación natural si tengo ¿sí? si tenemos objeto final final en una categoría C ¿sí? entonces lo que me va a decir es que el functor identidad de la categoría en la categoría ¿sí? va a ser lo mismo a que yo me ponga mande todo al 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 objeto final ¿sí? aquí va a ser la proyección la proyección en este objeto ¿sí? entonces voy a tener que el clasificante de esas dos cosas son lo mismo y entonces lo que voy a tener es que el clasificante de la categoría es contractil ¿sí? y lo mismo lo puedo hacer si la categoría tiene objeto inicial ¿sí? una segunda propiedad es si la categoría es filtrada ¿sí? y pues ¿qué significa eso? ¿sí? pues significa que si uno tiene dos objetos entonces A y B en la categoría y pongámosle F que será la categoría F porque es filtrada entonces existe un tercero que es de cierta manera como el máximo ¿no? ¿sí? el máximo de AB ¿sí? y el segundo este axioma es de que uno si tiene dos objetos dos flechas entonces uno las puede ¿cómo se dice? ecualizar ¿sí? entonces aquí tenía F digamos F' entonces existe un G ¿sí? existe este G tal que estas dos composiciones son iguales o sea que eje de G es igual a G eje prima ¿sí? entonces uno puede demostrar también que si uno tiene una categoría filtrada entonces el clasificante de la categoría filtrada es contract ¿sí? y la prueba es nada más mediante límites ¿sí? y hay un resultado importante aquí que es el teorema ¿sí? A de Quillen ¿sí? que lo que dice es que si uno tiene un funtor entre dos categorías C y D entonces uno le puede sacar algo que se parece mucho a la fibra ¿sí? entonces lo que es la coma categoría entonces existe una categoría que es Y de F donde los objetos ¿sí? pues uno se toma Y este va a ser un objeto en la categoría final ¿sí? y entonces uno se fija a todos los elementos que están conectados ¿sí? con los elementos en la imagen entonces sería como esto sería un objeto ¿sí? y un morfismo entre dos de ellos sería un morfismo que viene desde la categoría inicial tal es que hace estos diagramas conmutativos entonces sería un U que va de X en X' tal que cuando yo lo mando acá F U me hace esos conmutativos entonces lo que dice el teorema es que si el clasificante de estos son contractiles entonces esto es una equivalencia homotópica en los espacios clasificantes es un teorema importante en este entonces entonces si el clasificante de las comacategorías son contractiles para todo Y en D entonces lo que el resultado importante es que el clasificante del este es una equivalencia homotópica bueno bueno con eso acabo de una rápida introducción a propiedades de espacios clasificantes entonces el siguiente pues va a ser definir lo que es la categoría de cobordismos y ver cómo estas propiedades se aplican ahí entonces la categoría vamos a definir lo que es la categoría de cobordismos en dimensión 2 entonces uno toma como los objetos van a ser uno variedades que sean cerradas y bueno con eso ya casi que sean compactas entonces lo único que van a ser mis objetos son uniones disjuntas de círculos entonces están en correspondencia exactamente con los naturales y los morfismos van a ser cobordismos entre uno variedades entonces déjenme hablarles entonces déjenme definírselas mediante un diagrama conmutativo entonces lo que vamos a tener es esto se puede usar para algo más general un cobordismo entre dos variedades aquí digamos que son de dimensión D entonces va a ser una variedad de dimensión uno más donde aquí estamos suponiendo que estas son cerradas tal es que esta se va mapear homeomorfa o digamos difiomorfamente en la frontera inicial y esta se va a mapear difiomorfamente en la frontera final y vamos vamos a decir que dos de estos digamos triples van a ser equivalentes si yo tengo otro un M' tal que también estos se mapean en la frontera inicial y en la frontera final y que existe un difiomorfismo que hace estos conmutativos entonces lo que estoy suponiendo es que el difiomorfismo en las fronteras van a ser las identidades pero siempre vamos a tomar que son identidades en una vecindad tubular de la frontera para que se puedan hacer las cosas entonces esto se utiliza para que si yo tengo dos o sea por ejemplo si tengo otro de acá digamos un M' entonces aquí a un sigma' cuando yo quiera tomar la composición de estos lo que voy a tomar es exactamente el pullback de estos y entonces lo voy a componer y entonces Milnor demuestra que la estructura para este pegado está bien definido hasta por difiomorfismo y entonces esto se hace para que la composición tenga sentido pero pues imaginémoslo simplemente como algo muy sencillo o sea este es un cobordismo que va de dos círculos en tres círculos entonces van a ser estas cosas ¿no? bueno esa es mi categoría de cobordismos y para ella hubo un resultado de Tillman que después pues finalizó con un resultado con Galatius con Madsen Weiss del espacio clasificante de las categorías en todos en todas las dimensiones pero que es un caso muy particular pero ella empezó de la siguiente manera entonces vamos a tomar dentro de ahí vamos a definir entonces ahorita quítenle el 2 y ya todo es en dimensión 2 pero voy a definir cob de 0 esta es la categoría subcategoría de cob donde solamente tengo el 0 como mi único objeto entonces si tengo el 0 como mi único objeto pues lo único que tengo como morfismos son superficies que van a ser cerradas y compactas entonces pues solamente esto es un n infinito o sea lo que voy a tener es que aquí vamos a ponerles solo con un objeto igual el vacío el vacío entonces de esto se sigue se sigue inmediatamente que cob de 0 es isomorfo a los naturales infinitos o una suma infinita de naturales donde cada copia de los naturales pues me dice cuántas superficies de género G tengo entonces como ya habíamos hecho antes el clasificante conmuta con productos y también uno lo puede probar por límites y el clasificante entonces de esta subcategoría es muy grande pero es homotópico al toro infinito bueno entonces sigamos con más subcategorías vamos a poner una subcategoría que es importante en TCOFT que es la categoría CO de 0 en donde ahora el vacío ya no lo permito como objeto pero una propiedad más es de que cada componente conexa no le permito que tenga frontera ni inicial ni final entonces lo que quiero decir es que los cobordismos nunca terminan en el vacío siempre empiezan en algo no vacío y terminan en algo no vacío entonces esta es la subcategoría con objetos diferentes componentes del vacío y cada morfismo sus componentes cada componente conexa no tiene frontera inicial igual a vacío y no tiene frontera final igual a vacío entonces estas cosas ya no se permiten este no se puede este no se puede y tampoco se pueden cosas en intermedias esas las estamos quitando también todos entonces vamos ahorita volvemos a esta categoría pero vamos a tomar ahora una subcategoría plena de esta esta va a ser la subcategoría plena de esta donde solamente tenemos un objeto que es el círculo con solo un objeto igual al círculo al uno o digamos que es nada más un círculo pero entonces noten que como estas no les permiten terminar entonces todos tienen que ser conexos entonces están totalmente determinados por el género entonces esto implica inmediatamente que COV-1 es isomorfo a los naturales y pues el clasificante de COV-1 es homotópico pero aquí de los naturales es el círculo porque uno puede probar que los naturales incluidos en Z utilizando el teorema A de Quillen las fibras son filtradas entonces son exactamente los naturales con la relación menor-igual entonces esta es una equivalencia homotópica y uno sabe que este tiene una fibración que es que los reales lo manda uno al círculo y aquí este uno tiene Z entonces como este es contractive el clasificante de este es el círculo entonces el clasificante de los naturales también es el círculo entonces la idea de Tillman en ese entonces para demostrar cómo podríamos aproximar el clasificante de la categoría de cubordismos fue de la siguiente forma entonces ella lo que hizo es un puntor y ahorita les voy a explicar cómo se puede definir geométricamente entonces ella definió un puntor phi que va de la categoría de cof primero positivos de estos y vamos a ir a los naturales en donde lo que hace es que a un sigma que va de m a n lo vamos a mandar ¿sí? entonces este es un cobordismo digamos que tenga m entradas n salidas n salidas y esto es con exo entonces lo vamos a mandar a un medio de a ver si es m menos n ¿sí? menos la característica de sigma ¿sí? entonces uno sabe aquí que este lo puedo poner en términos de las componentes conexas entonces este lo puedo poner como una suma de 2 menos 2 gi ¿sí? menos mi menos ni ¿no? ¿sí? entonces va a ser m menos n un medio este va a ser igual a esto ¿sí? donde en cada componente conecta pues estoy tomando el género y las entradas mi y las entradas ni ¿no? entonces cuando este lo escribimos esto va a ser m menos n menos aquí me va a quedar pues tantas componentes conexas entonces 2 ¿sí? donde se son las componentes conexas aquí me va a quedar menos 2 el género total ¿sí? y luego menos m menos n ¿no? entonces este es un medio entonces una de estas pues se me va a cancelar que va a ser las entradas se cancelan ¿sí? entonces estas me van a quedar menos 2 n entonces me va a quedar aquí hay un hay un símbolo símbolo más ¿no? este es positivo ¿no? este es menos más entonces aquí aquí símbolo aquí es más y más ¿no? entonces se cancelan entonces entonces hay que cambiarle aquí este bueno más Camille aquí m y aquí ya ya da todo ¿sí? entonces aquí se van a cancelar las entradas ¿sí? entonces noten que al final pues me va a quedar el género más m ¿sí? menos c ¿no? ok entonces esto lo puedo interpretar de la siguiente manera o sea es tome el género total ¿sí? y luego ¿cuántas salidas tiene? y quítela las componentes ¿sí? y esto es lo mismo o sea por ejemplo este digamos digamos por ejemplo este entonces digamos que aquí tengo este género ¿sí? es lo mismo que ponerle un pantalón sote a este ¿sí? y contar los géneros o sea por ejemplo este me debería de quedar uno más una dos tres cuatro cinco ¿sí? menos las dos componentes conexas ¿no? menos dos ¿sí? y esto debería de quedar es uno más tres cuatro ¿no? es uno dos tres cuatro entonces esencialmente este funtor o sea phi de sigma no es otra cosa que el género producido por pegar un pantalón sote entonces así entiéndalo ¿no? es el género el género producido por pegar un pantalón sote un pantalón y lo queremos decir con muchas patas ¿no? ¿sí? ok pero entonces pues yo les había probado que las naturales eran esencialmente cov1 ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es que esencialmente este es juntor ¿sí? cov0 va esencialmente a cov1 pues se puede demostrar que este es adjunto a la inclusión de cov1 en cov0 ¿sí? esos dos juntores son adjuntos pero entonces lo que hizo Tillman pues dice bueno pues yo lo puedo esto definir pero ahora con valores negativos por ejemplo ¿cuál tiene valor negativo? la esfera ¿no? la esfera vale cuando yo lo mando con phi este vale se puede calcular pues ¿cuánto va a valer? pues tiene género 0 tiene entrada 0 y tiene solamente una componente entonces es menos 1 ¿sí? y digamos bueno por ejemplo el toro el toro tiene género 1 ¿sí? tiene 0 y tiene una entrada entonces se lo mando al 0 ¿sí? pero hay uno muy particular que es este este pues me va a dar 1 ¿sí? más 1 son 2 y le quito una componente esa me va a dar 1 entonces cuando yo este ¿sí? el phi lo extienda a toda la categoría ¿sí? ¿se pone que cobs 0 era la categoría que no lo tenían que tienen que tener propiedad no más ¿sí? 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 sí, sí pero es que lo voy a extender es que lo estamos extendiendo ¿sí? o sea cobs ahora lo extiendo a la categoría grande ¿sí? y esto va a ir a z pero lo define es igual ¿sí? lo define es igual pero lo que resulta es que este no es otra cosa bueno se puede demostrar que no es otra cosa que el la localización de esto fijada solamente en el punto 1 ¿sí? y eso va a ser exactamente lo que va a ser va a ser cobs 1 ¿sí? va a ser la completación a grupo que no sé cómo denotarla pero estos van a ser isomorfos ¿sí? se puede demostrar todo eso ¿sí? entonces lo que vamos a tener es que esto no es otra cosa que una sucesión o sea vamos a meter lo que va a ser la categoría cobs 1 aquí que es isomorfa a los naturales lo vamos a meter en cobs y luego venimos para acá y luego aquí llegamos a z y esto no es otra cosa que el grupo fundamental de la categoría ahorita les hablo más un poquito de eso y esto es una equivalencia homotópica entonces como estamos trabajando con categorías que son monoidales simétricas uno sabe que el clasificante de esas categorías resultan ser espacios de lazos infinitos entonces esto cuando ve uno esto uno puede mostrar que los clasificantes o sea no es otra cosa más que el clasificante este vas a ir al círculo y lo que estás haciendo con esta construcción como esta es una equivalencia homotópica aquí tomas la fibra que este va a ser un espacio de lazos infinito y lo que estás haciendo estás construyendo una sección entonces uno puede ser y lo que va a decir acá es el resultado de Tillman fue demostrar que es como si tuvieran grupos construir una sección te dice que este es lo mismo que este por este entonces puede demostrar que el clasificante de Koff es homotópico a F por S1 entonces como resumen tenemos aquí que la categoría noten que la categoría total es conexa entonces el pi cero de Koff es cero bueno un punto el grupo fundamental aquí ya casi lo hicimos uno puede demostrar que con esta es la estructura que tiene el grupo fundamental entonces el grupo fundamental va a ser Z bueno entonces antes de seguir no sé si tengan alguna duda comentario para ahora continuar con el caso equivariante ok ok bueno entonces ahora vamos a definir la categoría de cobordismos pero equivariante y ver como entonces ahora le vamos a poner un G pero a veces ponerles un G a las cosas no es tan fácil ¿sí? entonces ahora pues ya en vez de círculos tengo que tomar otras cosas que van a ser haces principales sobre círculos G haces principales entonces aquí pues mejor pongámosle que estos van a ser uniones disjuntas de lo que ahora voy a bautizar ahorita lo vamos a ver de un G círculo entonces uno puede demostrar que todo G es principal sobre el círculo se puede construir de la siguiente manera tómense G por I entonces toman aquí el grupo digamos este vamos a tomar digamos aquí como ejemplo que G es Z4 y multiplíquelo por el intervalo y entonces se toman un elemento de acá digamos el 1 en Z4 entonces 0, 1, 2, 3 y entonces este esta frontera inicial la van a pegar con esta frontera final simplemente sumándole este elemento porque aquí estamos tomando que el grupo es abeliano entonces este se pega con este este se pega con este este se pega con este y este se va a pegar con este este pues nada más es un 4 cubrimiento del círculo pero digamos que toman el 2 el 2 en Z4 entonces toman 4 puntos entonces pues este se viene para acá este se viene pues se va a venir hasta acá se va a venir hasta acá ¿no? ahí está este y este se viene para acá y este se viene hasta acá entonces noten que dan dos componentes conexas y donde se van a proyectar con grado dos en la vez pasada se proyectaba con grado cuatro ¿no? bueno cuatro cuatro veces ¿no? entonces todo geas principal lo pueden ver de esa manera multipliquen el grupo por el intervalo y peguen las fronteras por multiplicación de un elemento entonces los geases principales sobre el círculo están en correspondencia exactamente con dar sucesiones del grupo ¿sí? en donde estamos tomando un orden ¿sí? entonces yo los voy a poner de esta manera ¿no? vamos a tomar G1 G2 G3 esas van a ser mis entradas ¿no? y si no pues entiéndalo cuando hable monodromía estoy tomando el elemento del grupo que le corresponde al geas principal y acá estoy haciendo un poco trampa hay que tomar puntos marcados tanto abajo y arriba en la fibra para que esto tenga sentido ¿sí? pero la categoría que voy a construir es equivalente a esta ¿no? ahora para los morfismos no se puede dar de una una construcción de todos los geas principales para las superficies pero si les puedo hablar de los geas principales para las componentes elementales y las componentes elementales de las superficies pues son los cilindros los pantalones y el disco entonces para pues a todo le voy a poner el geas cilindro ¿sí? ustedes lo que dicen bueno tómense una entrada g entonces con esto estoy representando un geas principal que tiene monodromía g y entonces dicen pues entonces ¿a dónde va a llegar? ¿sí? entonces cuando uno ve este abajo se está proyectando en este y este lo levantas ¿sí? entonces aquí de verdad estoy tomando puntos donde aquí tienes x y cuando lo levantas aquí tienes xg estoy tomando acciones derechas para que las cosas me queden como yo quiero ¿sí? entonces esto se levanta a esto y entonces aquí tengo que tomar un punto base prima y que este como en los geas principales pues no les dije que eran pero son donde las acciones son transitivas ¿sí? y libres en las fibras entonces siempre existe un k que une este con este entonces aquí vamos a tener un x prima k y cuando yo lo levanto este voy a tener x prima k por g ¿no? entonces cuando yo quiera tomar el punto base pues entonces este lo tengo que bajar con el k y este tiene que ser x prima k g k a la menos 1 entonces la monodromía tiene que ser un conjugado siempre ¿sí? entonces cuando uno cuando yo les diga g cilindro le estoy diciendo una entrada que es un g y por lo que se conjuga ¿sí? k g k a la menos 1 ¿ok? ¿sí? pero no voy a tomar cualquiera sino que voy a tomar todos aquellos x principales que sean una deformación de los x principales sobre lo que es homotópico esto ¿sí? pues si yo aplasto un pantalón es un waist de dos círculos ¿no? y en el waist de dos círculos la monodromía solamente se multiplica entonces esos son los que voy a tomar como partes elementales que son que esto simplemente se multiplican y para poder construir cualquier otro lo único que tengo que hacer es pegarles por estos torcimientos de cilindros ¿no? entonces pero tomo esto y sobre el disco lo que tomo es que como el disco es contractil uno puede mostrar que los gs principales están en correspondencia con los homomorfismos de grupos del grupo fundamental al grupo ¿no? y entonces como este es trivial pues nada más hay uno que es trivial ¿no? entonces este es E y E es el neutro el neutro de g ¿sí? solamente hay uno y es trivial ¿sí? ok bueno entonces ahora hagamos la correspondencia con esto ¿no? ¿cómo van a estar todas las partes? ¿no? ok bueno entonces vamos a borrar hasta aquí bueno aquí ya no les dije pero que tengamos una función entre esas dos cosas va a ser que uno tenga aquí un n una entrada n van a ser n círculos y uno se vaya al 1 con el pantalón que tiene entrada n y salida 1 aquí tiene un sigma m tienes un 1 y aquí vas a tener exactamente phi de sigma esto es lo mismo que estos dos puntores eran juntos ¿sí? entonces la definición de ahora ponerle un g pues todas mis subcategorías ahora si le ponen un g es la misma definición ¿sí? entonces lo que voy a hacer es si yo tengo uno de estos ¿sí? entonces voy a tratar de hallar ¿sí? esta parte ¿no? donde esto era exactamente un numerito que me dice ¿sí? cuánto género produzco si yo le pongo un pantalón con muchas patas ¿no? entonces ahora lo que pasa es que tengo aquí un g1 un g2 aquí tengo un h1 h2 h3 h4 h5 entonces lo que puede hacer uno es tomar una función de Morse y entonces identificar todos los puntos críticos de índice 1 antes y cortar ahí ¿sí? entonces aquí donde tendría que cortar pues vamos a cortar exactamente aquí ¿no? tengo esto y corto hasta acá ¿sí? pero de tal manera que no me lleve ninguna monodromía ¿sí? entonces esto si lo avientan para este lado lo que les va a quedar es un pantalón donde tiene la esta ¿sí? aquí va a tener g1 g2 y entonces cuando es esto la multiplicación es g1 por g2 ¿sí? y luego después vamos a tener esto ¿no? o sea va a ser 1 2 3 4 1 2 3 4 y tenemos este ¿sí? y este no va a ser otra cosa que la multiplicación porque es un pantalón con muchas patas pero que en la frontera final tiene la monodromía del producto entonces este va a ser h ¿sí? y este digamos que le llamo g ¿sí? entonces uno puede definir este geométricamente y entonces ahora aquí vamos a vivir en la categoría cobordismos 1 con g ¿sí? entonces a este sigma lo voy a mandar exactamente a este ¿sí? que va a ser irme de g h y aquí este género 4 ¿no? ¿sí? entonces eso se puede demostrar que es puntorial con métodos de Morse todo eso ¿no? y vamos a tener que este ¿sí? es adjunto ¿sí? a la inclusión a la inclusión de co 1 de este 1 de g en co más de 0 ¿sí? bueno entonces ahora les explico un poco lo de cómo se saca ahora el clasificante de la categoría general ¿sí? entonces aquí este en el momento digamos que se puede definir bien esto ¿sí? entonces ahora no se puede hacer lo mismo entonces lo que se cambia es lo siguiente lo que vamos a tomar ahora es cog yo tengo un juntor ¿sí? a la localización ¿sí? ¿sí? pero entonces a esa categoría ¿sí? no es tan fácil de manejar las categorías de localización siempre o sea la categoría de fracciones siempre es muy difícil de manejar entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser de distinta manera o sea esta esta se incluye acá ¿sí? y lo que vamos a tomar aquí es un monoide que vamos a tener aquí donde este es muy fácil de definirlo este van a ser todas las G cobordismos conexos ¿sí? entonces son de esta manera ¿sí? pero entonces yo en esto no solamente tengo la superficie sino tengo un as principal sobre eso ¿no? entonces al decirles que es monoide ¿qué va a pasar? que yo también tengo que tener una operación entre ellos y la operación es la suma conexa de geases principales ¿sí? ¿y cómo la pensamos? la suma conexa uno la entiende en superficies pero entonces si yo tengo en geases principales que sean conexos pues lo que hago es que tomo abajo en los espacios base tomo discos ¿sí? y como los discos son contractiles cuando los subo para arriba pues entonces los haces son triviales y yo esto lo puedo hacer equivariantemente entonces aquí existe una suma conexa equivariante ¿sí? ahora este ¿sí? no es exactamente el monoide que voy a tomar sino que este yo lo puedo meter en la categoría de cobordismos de esta manera o sea lo puedo poner como cosas así ¿sí? o sea lo que hago es que a cada superficie le quito un disco ¿sí? y entonces si yo tengo dos pero donde estos tienen monodromía trivial ¿sí? pues exactamente los multiplico de esta manera ¿sí? entonces en vez de tomar este monoide pues me tomo cosas que tengan una frontera final ¿sí? que sea trivial con monodromía trivial ¿no? entonces de esta manera uno lo puede esto me fijo en la imagen que que me produce bajo esta cosa ¿sí? entonces este monoide no lo veo en la categoría home de co que sería de E en E y me tomo este en la imagen es una este me tomo ese monoide ahí vive ¿sí? entonces lo que se probó lo que se puede probar es que esta composición en la imagen es una equivalencia de categorías una perdón es una equivalencia homotópica ¿sí? y lo que se puede probar también es que entonces el grupo fundamental de co de DG tiene una cierta forma que es exactamente la completación del grupo de este monoide ¿sí? pero noten algo ¿sí? ese monoide es abeliano ¿no? ¿sí? porque esta suma con hexa pues la pueden torcer ¿no? además no tiene torsión porque el género ¿sí? es una obstrucción a aquella torsión y como el grupo es finitamente generado como el grupo es finito esto es finitamente generado entonces este monoide no es otra cosa que un N a la RG y ese es mi invariante ¿sí? entonces ese RG puede ser descrito como tomar curvas dentro de mis cobordismos que fungen como base en donde la monodromía es trivial y ahí corto para hacer una suma conexa de esas dos como escribir esa en términos de dos ¿no? y voy cortando 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 y esos van a ser exactamente mis generadores ¿sí? entonces como implicación de esto lo que tengo es que bueno y algo que no les hablé es que se puede demostrar ahorita les hablo más que esto es exactamente la balización del grupo ¿sí? y si no con los pantalones con muchas patas pues cualquier elemento cualquier suma de unión disjunta de círculos de G círculos pues mándenlo al pantalón ¿no? entonces yo puedo decir que todo basta con tomar los elementos del grupo quiten todas las superficies que sean cerradas ¿sí? y entonces todos los elementos son de esta forma son o así ¿sí? G H ¿sí? y o son así G H y uno puede demostrar que si uno tiene esto estos elementos son se escriben como un conmutador y estos elementos se escriben como un conmutador ¿sí? y esto pues lo pueden ver de esta manera G H y esto lo que me está diciendo es que esta diferencia es un conmutador ¿sí? o sea siempre las monodromías en cosas que sean handles handle bodies se escriben como un conmutador ¿no? entonces esta es otra cosa que se utiliza porque si uno quiere demostrar que algo es un espacio de lazos infinitos no solamente si es disjunto tiene que demostrar que las componentes conectas tienen estructura de grupo entonces y como este es un grupo entonces se puede demostrar eso ¿no? entonces como ahí arriba si bueno ya ahí no puse por qué pero esa composición es una equivalencia homotópica se puede mostrar que el espacio clasificante de COG es lo mismo que las componentes conexas que son G cociente este por ¿sí? el clasificante de lo que va a ser una fibra G por el clasificante de M pero como esta es una suma de los naturales RG veces entonces esto es lo mismo que el producto S1 por RG entonces no sé ¿cuánto me queda de tiempo? mucho mucho a ver bueno les hablo un poco de las aplicaciones ¿sí? entonces les hablo un poco de cómo se calcula ese número ¿sí? porque uno lo que hace es que pues pones en la computadora todas las correspondientes pares de ENADAS y entonces haces el cociente bajo todos los difiomorfismos pero basta poner hasta el mapping class group entonces por ejemplo R1 de G o sea vamos a escribir R de G como una suma que es R1 de G más R2 de G hasta una cosa que termina en algún elemento digamos que se llame NG del grupo ¿sí? donde este R1 de G van a ser el número de generadores ¿sí? de género I ¿sí? o sea si me entienden esto ¿no? son todos los elementos de género I ¿no? entonces por ejemplo R1 de G ¿sí? pues son todos los elementos que tienen monodromía trivial ¿sí? y entonces pues uno le tiene que poner aquí dos elementos que van a ser los dos generadores del grupo fundamental y va a ser uno aquí un G y un H que va a ser el otro que viene acá y lo que tienen que hacer es que este conmutan ¿sí? entonces tal es que GH el conmutador es trivial ¿sí? entonces como estoy tomando cobordismos tengo que tomarlos hasta por difiomorfismos y entonces me basta tomar con los elementos del mapping class group acá como estoy este este lo puedo cerrar entonces el mapping class group del toro y el mapping class group del toro es SL2 Z ¿no? y este está generado por dos cosas ¿sí? está generado por la matriz 1, 1, 0, 1 y la otra es la 0, 1, menos 1, 0 entonces por ejemplo este este se puede ver ¿sí? como el conjunto este de todos los GH tales que el conmutador es trivial bajo la relación de estas dos relaciones ¿no? y es pues exactamente que GH es equivalente a G GH ¿sí? y la otra es la que intercambia o sea este se viene como H G a la menos 1 ¿sí? entonces esta se ha probado ¿sí? entonces algunos resultados es de que si este es el número de subgrupos ¿sí? este si G es cíclico y la prueba es exactamente el algoritmo de la división R1G por ejemplo para el diédrico es el número de subgrupos abelianos abelianos ¿sí? una propiedad bien interesante esta no es solamente para R1 ¿sí? R1 es una función multiplicativa es una función ¿sí? en el sentido de que si uno tiene dos grupos tales que sus órdenes sean primos relativos entonces lo que se sigue es que R1 de G1 por G2 es igual a R1 por G por R1 de G 1 2 ¿sí? entonces por ejemplo para los nilpotentes pues es bien fácil calcularlo y pues para los abelianos ya tengo para los abelianos finitos ya sé ya tengo la fórmula ¿sí? pero esos son varios resultados pero ¿para qué se utilizarían? entonces con eso existe el concepto de lo que es una TQFT ¿sí? donde esto es exactamente un juntor que es simétrico monoidal de la categoría de cobordismos a la categoría de espacios vectoriales digamos sobre los complejos ¿sí? y hay una correspondencia de esto ¿sí? con lo que son las álgebras de Frodenius ¿sí? y la correspondencia pues es de que a este cuando yo quiero tomar el álgebra de Frodenius es mándela donde mande el círculo solamente un círculo ¿sí? lo mismo pasa si uno le pone G aquí van a ser G álgebras de Frodenius ¿sí? entonces yo le voy a quitar estructura a esto ¿sí? tomen solamente la estructura operádica dada por estas cosas o sea C de N o sea que este va a ser el el operat de superficies ¿sí? va a ser exactamente todos los elementos cobordismos conexos de N entradas y una entrada ¿sí? entonces yo tengo mapas de composición que van a ir de CK por CJ1 hasta CJN en CJ y lo que hace es que digamos por ejemplo que aquí tiene usted este que tenga mejor dos entradas para que ¿sí? y aquí digamos que tengo este y aquí este nada más que tengamos tres y aquí tengo un código ¿no? entonces la composición de estos es ponga este abajo ¿sí? entonces si lo ponemos abajo pues bueno este vamos a ir al CJ y lo único que lo vamos a poner es abajo ¿sí? bueno esto podemos mandar ¿sí? aquí ya lo voy a decir todo muy rato podemos mandar todos los esto un morfismo de ópera entre esto y el ópera de endomorfismos ¿sí? de un espacio vectorial ¿sí? esto resulta ser lo que se llama una C-álgebra entonces aquí lo ponemos estos van a ser C-álgebras y si lo ponemos en el caso equivariante esto va a ser con un G ¿sí? pues noten que cada uno de estos está determinado pues este yo lo puedo poner de otra manera ¿no? este lo puedo poner pues como quitándole todos los géneros le pongo este aquí una salida más ¿sí? y aquí le pongo lo que va a ser este elemento ¿sí? estos son elementos muy particulares ¿sí? que dan las funciones de partición en las T-Q-FTs estos dan pues noten que va a dar aquí van a ser los complejos y aquí me voy a ir a un elemento que vive en el álgebra entonces yo podría ponerle solamente toda la estructura asociativa ¿sí? y todos los elementos dados por estos ¿sí? entonces si yo logro ¿sí? eh este poner todo esto también en el caso equivalente que también se puede pues solamente estos están determinados por una estructura asociativa ¿sí? y por R G elementos del álgebra entonces hay un hay dos invariantes que se llaman el número de grupos cíclicos y otro que se llama el número la probabilidad de conmutación conmutación este nada más es el número de su grupo cíclicos y lo dividen sobre el orden del grupo y este bueno aquí estaría sobre el orden del grupo y esta es la probabilidad que usted le pegue un elemento y sea un conmutador pues eso lo puede ver usted como las clases de conjugación cociente el orden del grupo pues resulta que el R1G está en medio de esas dos cosas y estos elementos si uno baja tienen ciertos valores en donde los grupos están totalmente clasificados o sea les podría mencionar varios pero yo creo que no tiene sentido pero lo que quiero hacer con esto en un futuro es pues tener una TQFT equivariante y probar que entonces pues tiene ciertos este número se mete dentro de la TQFT y entonces mediante estos valores esta desigualdad entre los dos pues decir que el grupo tiene que ser de alguna manera entonces si yo lo puedo tomar por ejemplo poner en un orbifold entonces podría demostrar que a lo mejor ese grupo no actúa sobre la variedad o ciertas se puede demostrar a lo mejor ciertas propiedades de los grupos a lo mejor una conjetura por ahí pero es la como la la forma de actuar bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos